Cumbia, barbario, tropicalismo Hoy quiero que tu sepas la verdad Mi corazón por otra late ya Disculpa, no te quiero lastimar Pero lo nuestro tiene que acabar Hoy quiero que tu sepas la verdad Perdóname niña, no llores más No quiero que tu y yo quedemos mal Por eso yo te ofrezco mi amistad Lo nuestro nunca fue un error Mi corazón solo se equivocó Me tengo que alejar de vos Y esto es lo mejor para los dos Lo nuestro nunca fue un error Mi corazón solo se equivocó Me tengo que alejar de vos Y esto es lo mejor para los dos Cumbia, barbario Tropicalismo Te quiero que tu sepas la verdad Mi corazón por otra late ya Disculpa, no te quiero lastimar Pero lo nuestro tiene que acabar Hoy quiero que tu sepas la verdad Perdóname niña, no llores más No quiero que tu y yo quedemos mal Por eso yo te ofrezco mi amistad Lo nuestro nunca fue un error Mi corazón solo se equivocó Me tengo que alejar de vos Y esto es lo mejor para los dos Y esto es lo mejor para los dos Lo nuestro nunca fue un error Mi corazón solo se equivocó Me tengo que alejar de vos Y esto es lo mejor para los dos Mi corazón solo se equivocó Mi corazón solo se equivocó Mi corazón solo se equivocó